Bien, vamos con economía para Leo, tanto Leo hombre como Leo mujer. Tenemos la carta de los peces, la carta del barco y la carta de, sí, el ancla. Empezamos con la carta de los peces. Nos habla la carta de los peces. Fíjate, hay una situación de abundancia, hay una situación de abundancia, pero es dentro del hogar, dentro del hogar, el oso, la fortaleza, incluso puede haber una muy buena noticia con respecto a la economía. Incluso, esto nos habla de seguridad, la carta de la casa nos habla de seguridad. Está en la casa 9. ¿Qué es la casa 9? Ah, el ramo, no he alcanzado a leer. La carta del ramo, sí, en la casa del ramo, la carta de los peces, pinta muy bien la economía. En especial, llega algo a tu hogar, incluso como que tu salud, tu salud o tu vitalidad, te permite encontrar nuevas oportunidades económicas o ganar buen, buen dinero. Bien. Vamos a la carta del barco. Bien. Acá, esto nos habla de movimiento. Está en la casa, el barco está en la casa 6. Bueno, en la casa de las nubes, justamente. Puedes hacer cambios, movimientos de tu economía. Esto puede ser compra-venta o hacer viajes. Y no está muy bien aspectado, porque sí, fíjate que el barco se dirige hacia la nube y hacia la montaña. El gran obstáculo. Incluso puede parecer seguro este movimiento económico o le podés llegar a comprar o vender algo a una amistad, especialmente a una mujer, algo nuevo. Pero no está bien aspectado que compres o vendas algo o hagas un movimiento económico para viajar o algo relativo en torno a un viaje. Porque es como que te estampas. Primero empiezan las nubes, los problemas, y después te estampas contra esta montaña. No es muy buena idea. Bien. Y la siguiente carta que marca el tema de la economía es la carta del ancla. Fíjate, no se habla de estabilidad económica, la salud. La carta de la llave, el jardín. Por ahí hay estabilidad económica, pero leo, seas leo hombre o leo mujer, por ahí discutes o tienes alguna confrontación con un determinado hombre y como que decides alejarte de esta persona. Bien. Esto ha sido economía tanto para leo hombre como para leo mujer. Vamos, el siguiente tema es salud y bienestar. Tenemos la carta del árbol, la carta del árbol, la torre, el ataúd y la nube. Los espero en el próximo video para salud y bienestar, para leo en septiembre.